muy buenas a todos y es que hoy nos encontramos en el gran premio de españa de fórmula 1 que comienza el fin de semana estamos en jueves hoy es día de eventos de fanzones de poder pasear por los boxes de poder ver los coches y de poder disfrutar de un evento hoy de pasarla bien hoy no hay carreras hoy no hay clasificación hoy no hay entrenamientos libres hoy es simplemente pasarla bien y disfrutar que comience el evento pues como habéis podido ver los jueves no son días ni de entrenamiento ni de clasificación y de carrera pero sí son un día dedicados exclusivamente para los más fanáticos de la fórmula 1 y es que podréis ver y disfrutar de muchos eventos y cosas que encantarán a los más fanáticos de la fórmula 1 la verdad es que la experiencia de conducir en este simulador estaba muy bien era bastante automático todo a cambio automático de marchas no había que hacer nada simplemente era acelerar y frenar así que era bastante fácil de conducir no se torcia tampoco tenía la dirección asistida o sea que ningún problema se hacía bastante bien se conducía bastante bien ahora vamos a seguir yendo y es que hay un montón de puestos en el que puedes hacer un montón de cosas hay puestos en los que puedes hacer lo del pit stop puedes cambiar los neumáticos hay puestos para ver también los coches hay un montón de tiendas la verdad que el ambiente está muy guay tener en cuenta que hoy no hay entrenamientos hoy no hay clasificación hoy es simplemente ir a la fanzone y disfrutar de las diferentes acciones y juegos que hay así que que continúe esta aventura del día de hoy que continúe el día de la fiesta de la fórmula 1 aquí en Momelo pues después de haber disfrutado de la fanzone y del simulador tan chulo lo que hicimos fue venirnos a la tribuna principal aquí delante de los boxes y ver los pilotos se podía ver a fernando alonso en su coche configurando sus mecánicos se podían ver muchos pilotos dando vueltas tanto por el circuito en bicicleta o paseando y lo que hacía que fuera muy interesante de hecho os voy a dejar un saludo que me hizo yuki pues en apenas media horita ya podrán abrir el pitlane y ya podremos acercarnos a verlo ahora nos tenemos que conformar con verlo así desde lejos desde lejos hemos podido venir a fernando alonso y ahí hay un alfa romeo que ya acaban de encender el motor si no me escucháis que sepáis que es por el motor de merrari que lleva alfa romeo mientras esperamos que abran el pitlane podemos ver desde aquí desde la tribuna podemos ver todos los parkings todos los garajes con todos los mecánicos y todos los pilotos configurando el coche ya para mañana y es que mañana viernes ya empiezan los primeros entrenamientos libres 1 y 2 y luego sábado clasificación y libre estrés y carrera no se apreciará a ver porque hay mucha distancia pero están todos los boxes llenos de mecánicos configurando el coche allí vemos en el aston martin como están poniendo el alerón del coche de alonso como veis la gran mayoría de gente está en el box de alonso el resto de box están completamente vacíos sí que es cierto que en el de leclerc hay bastante gente pero donde más hay es en el de fernando pues después de disfrutar del paseo de la fama y de poder ver las placas conmemorativas de los campeones del mundo airton seni fernando alonso tocaba hacer lo más importante del día que era ir a disfrutar de los boxes del pitlane de poder pisar el circuito y el asfalto por el que los pilotos se iban a jugar tanto en tan pocas horas no tiene precio sin duda poder acercarse a los boxes poder pasar por delante de todas las escuderías es algo que de verdad no os imagináis lo guay que es y una de las cosas más chulas sin duda también es poder ver y disfrutar del ambiente que hay mirar cómo coreaban a fernando alonso pues ahora estamos paseando por el pitlane y estamos yendo de box a box a ver si encontramos algún piloto y a ver si vemos algún cochecito de cerca seguramente no me estéis escuchando nada y es que los mecánicos están haciendo ruido increíble pero estás tan envuelto de emoción que incluso hasta ese ruido de cómo cambian los neumáticos se disfruta y es que poder ver de cerca cómo hacen un pit stop un cambio de neumáticos se hace impactante la verdad que estar pisando ese mismo suelo donde como bien he dicho antes un rato más tarde se lo van a jugar todo es placentero e impactante poder ver todo de cerca todo eso que ves por la televisión poder verlo en persona poder ver tanto la recta principal como la primera curva poder tocar los pianos poder tocar la línea de meta es algo que no tiene precio es algo que sin duda todo amante de la fórmula 1 lo tiene que hacer al menos una vez en la vida y una cosa que nos pasó muy chula es que tuvimos la suerte de poder cruzarnos mientras veíamos los pit stops de ferrari a charles leclerc bueno mary cómo estás lo has visto a centímetros eh mira mira enseña la firma enseña la firma un recuerdo para toda la vida mirar la firma de charles leclerc su futuro marido mirad 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 el chavi con la firmita también grande grande enseña la enseña la enseña la firmita de leclerc ahí está pues con la firmita de charles leclerc en la gorra nos despedimos esto ha sido el día del jueves ha sido un día en el que no ha habido ni entrenamientos ni ha habido clasificación pero sí ha habido firmitas aquí tenemos una persona a la que le ha alegrado la vida la firma de charles leclerc mirad 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 la cara mirad la cara cara de emoción que el compañero también con su corrida firmada de charles leclerc bueno pues hasta aquí el jueves nos vemos mañana con un nuevo día de carreras venga nos vemos y